Ah, la feria de San Marcos, en el centro más caliente Van llegando los valientes con las callos con el barrio Y lo mirando de Francia hasta la vida con la pueblo de su color Linda la pelea de los callos, con su licora, gritos del grichón Que tosándonos al gusto no se sienten ni las horas Con tequila y cantadora, es un puro corazón Está bonito Hasta el alma grita, con todas sus fuerzas Que vivan su feria, es un puro corazón ¡Mucho señor! Hagan sus apuestas La feria más hermosa del mundo ¡Aguas calientes! ¡Aguas calientes! ¡Vámonos señores! 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 ¡Gracias!